Ya estoy cansada, me quieres atar Yo lo que quiero es salir a bailar No puedes decirme que esto es así Déjame tranquila, me voy por ahí A bailar, se quiere soltar Y ella no entiende que a mí me hace mal Solo quiere hacer sus fantasías realidad Y detener el tiempo y poder volar Déjame ver lo que tengo que hacer Bailar y beber hasta el amanecer Disfrutar y poder soñar Perder el tiempo sin mirar atrás Y es que son dolores de corazón Te duelen y te apelan sin control ¿Será que mi amor ya terminó? Sí, eso sí, entonces ¿qué pasó? No puedo vivir así Sé que solo quiero a ti Pero no me controles y no me provoques Que no me fue sin tú A mi manera y sin control Voy a llenarte al corazón Si te esperas Como mi manera Que me mando yo Voy a llenarte al corazón Ya estoy cansada Ya estoy cansada, me quieres atar Yo lo que quiero es salir a bailar No puedes decirme que esto es así Déjame tranquila, me voy por ahí Más y callo suena Y corre por mis venas Que mueven las calleras Que esto va a empezar No digas más Se negra el corazón Y luego vuelve A bailar Se quiere soltar Y ella no entiende Que a mí me hace mal Solo quiere hacer Sus fantasías de harina Y detener el tiempo Y poder volar Déjame hacer lo que tengo que hacer Bailar y beber hasta el amanecer Disfrutar y poder soñar Perder el tiempo Sin mirar atrás Y es que son dolores del corazón Te duele, te apretan sin control Será que el beso amor ya terminó Si eso sí, entonces me pasó Oh, 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 oh Pero cuando me pide así Sé que solo quiero a ti Pero no me controles Si no me controles Es que me voy sin tú A mi manera sin control Voy a llenarte el corazón Si te esperas Tengo mi manera Quimando yo Ya no puedo ocurrir así Oh, 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 oh Ya no puedo ocurrir así Sé que solo te quiero a ti Desde Valencia Torca Music Zaira Esto es único Y ni igual a hoy Ya tú sabes cómo suena esto A bailar Y ni igual a hoy